Y cómo estás tú, con una que me suda y me baje Y con esa actitud, matemos estas ganas bebé Tú andas buscando, yo ando buscando Ando en la nave por ahí casuleando Buscando una gata pa' que estemos matando Te traje un papel pa' que estemos elevando Tú andas buscando, yo ando buscando Ando en la nave por ahí casuleando Buscando una gata pa' que estemos matando Te traje un papel pa' que estemos elevando Tú andas buscando, yo ando buscando Una gata que me quiera, pero si quisiera Ella se me pega con una gata alciera Generando la gana, matando Ella se me pega con un cartera Vaya de notera, viéndome una bala Tú andas lo que si te paso a buscar en la Cherokee Tengo la lencería de Louis V Pero lo digo, tú paso estando en la noche Y eres mi bandier, dame vuelta por la hippie Tú andas buscando, yo ando buscando Ando en la nave por ahí casuleando Buscando una gata pa' que estemos matando Te traje un papel pa' que estemos elevando Tú andas buscando, yo ando buscando Ando en la nave por ahí casuleando Buscando una gata pa' que estemos matando Te traje un papel pa' que estemos flotando Me gusta, si le gusta que le meta Ella con este noche parece una princesa Y sin pensar eso es la diosa Por hacer esa Tú me desestresas, no me das pereza Y por eso, por ti rezo, eso es un progreso Pienso y por eso que movemos, movemos hasta el final Tengo todo esto, tengo toda la malla Mira como ven una gata espaciera Baby tú, viene y me sube la autoestima Así vestida de Gucci Sé que me la monto encima Me gusta su figura Si quieres te invito a la aventura Y tu cintura El ego se me sube y nadie me lo puede bajar Marcerita, te voy a dar rampan Vente a vacilar Disfrutemos y vacilemos esta nota Que te traje pila Para que tomemos junto con tu amiga Y se espantan las pupilas Ella está dura Me tiene todo loco esa figura Viene de medallos, ella matando Ella sabe quién está ligando Con tu Juan y en los controles Yo ando buscando Ando en la nave por ahí Cazuleando Buscando una gata pa' que estemos matando Te traje un vape pa' que estemos elevando Ey, dímelo Dos Juan y, ey Controlando Matando Otro más De Bruno Tieta Ey Ey Yo, Janery Desde el Palabro Jugoso Manaja Prr prr Ya, dímelo Dos Juan y Cristóbal Pa' que sepa Estamos controlando Todo el área Ey T- T- Y